La hecha maestría no te animará, no te animo lo vivo, imagínate ahora el muerto de él, muerto, menos. Yo no merecí, yo no merecí, si no, como la culpa, si no, como la culpa. Lo pierdo y lo retiro, para todos los inútil. Y si insistimos, mujer, ¿qué es? Si insistimos, puede ser que no tuvo la culpa, regrese tú. Tú tuviste la culpa. 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 Tú, tú, tú tuviste la culpa. ¿Te acalabras teniendo? Puede ser, por ti no es. Tú tuviste la culpa. Nadie, nadie, tú tuviste la culpa. Tú tuviste la culpa. Tú tuviste la culpa. ¿Y quién llevó a la prisa? Siete mil en control. ¿Y quién gritaba en mi oído? Acelera, acelera, gritaba. Quería a la prisa. Iba como un baile a beneficio. A beneficio tuyo, dirás. A beneficio de los niños pobres. A beneficio de tu vanidad. Porque esa noche tú querías ser la mujer más generante de la ciudad. Sí, la gente. Quería estar por encima de todas esas otras hermanas confiadas ahí encima y restinadas. Gracias.